Este es un curso de formación a docentes que se encuentra enmarcado dentro del programa Nexus 2 este año y que lo estamos desarrollando conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la jurisdicción de Río Cuarto. El objetivo del curso está relacionado a favorecer instancias de formación y de intercambio y de reflexión para docentes de nivel secundario que tienen a cargo las asignaturas de FBT, de formación para la vida y trabajo, sobre todo aquellas más relacionadas a lo que es trabajar problemáticas en relación a la elección, a la toma de decisión, a la elección de proyectos de futuro, por lo cual convocamos e invitamos a docentes tanto de escuelas públicas como privadas o adcriptas y en modalidad diurna, nocturna y por supuesto aquellas que están dentro del ciclo orientado o del ciclo también de escuelas técnicas. ¿Cómo se va a estructurar? ¿Cuándo va a comenzar esta formación? Bueno, esta formación va a tener un encuadre de cinco encuentros presenciales y encuentros no presenciales también. Están realizando inscripciones, ¿cómo pueden hacer los interesados en participar para anotarse? Las inscripciones son online directamente en el Ministerio de Educación, en un área que es de igualdad y calidad educativa. El cupo es limitado para 100 personas y bueno, algo que me parece que es de destacar es que está abierto no solamente a las escuelas de Río Cuarto y el Gran Río Cuarto, sino también a las escuelas de la región.